Vamos con el desarrollo de las informaciones, lo habíamos anunciado. En cuestión de semana se va a presentar este programa de inserción laboral para mujeres víctimas de violencia. Igual se está trabajando este año, ya vamos a lanzar este mes de junio un programa que tiene que ver con inserción laboral de personas que han sido víctimas de violencia, violencia de género. Entonces, estamos ya en la etapa final del diseño del programa piloto y lo vamos a lanzar probablemente en junio. Bolivia tiene los más altos índices de violencia contra la mujer, donde señala que se encuentra con un 34% de índices de violencia de género en Latinoamérica. Por ello, el Estado boliviano va trabajando en políticas para poder disminuir esos índices. Para ello, desde el Ministerio de Trabajo se elabora un programa para reincorporar al ámbito laboral a las mujeres víctimas de violencia, el mismo que podría ser presentado en el mes de junio. Vamos a estar en relación con el Ministerio de Justicia y el Gobierno para también poder interactuar con estos grupos de personas víctimas de violencia, para poder apoyarlas en aperturas laborales, darles posibilidades laborales que permitan autonomía financiera y por tanto permitan que se liberen de cualquier riesgo de agresiones. Entonces, estamos apoyando este campo porque creemos que el tema productivo, el tema de la relación laboral o la inclusión laboral es un tema que puede incidir muy fuerte en lo que son los índices de violencia. Según el Vice Ministro de Empleo, manifestó que este programa tratará de poder coadyuvar con las mujeres víctimas de violencia para poder liberarse de su agresor, ya que en muchos casos las víctimas continúan viviendo con su agresor porque tienen una dependencia económica. Nosotros tenemos una bolsa de empleo, tenemos un paquete grande de empresas públicas y privadas de diferentes rubros de servicios, de producción, de comercio. Entonces, vamos acomodando según los perfiles y cómo vamos capacitando también a la gente. La gente tiene una orientación, tiene una vocación. Nosotros lo que hacemos es apoyar esas expectativas que tiene con capacitación. Está en función de sus propias expectativas laborales también. El programa también contará con una capacitación para poder realizar esta ayuda laboral a las mujeres víctimas de violencia, donde en promedio Bolivia tiene una tasa del 34%. Se dice además que un 75% de mujeres se encuentran en unión conyugal y un 80% son viudas o divorciadas.